hola mis androides bienvenidos a boy meets book su canal de horror y ciencia ficción en esta ocasión vamos a hablar sobre la vídeo reacción al nuevo trailer que subieron de dun ya vamos a ver qué nos van a traer ya se viene la próxima adaptación y la estoy esperando con ansias mis es de mis novelas favorito de ciencia ficción y la vamos a tener en el canal así que pues aquí está el minuto cero vamos a empezar en 3 2 1 para que mi planeta chani y las especias y no manches las máquinas para hacer el especia la crueldad para mi gente es todo lo que me gusta aquí están los harkonnen la bestia ¿Qué es para convertirnos de nuestro mundo? Paul. ¿Está soñando? ¡Un niño! Duncan, ¿puedo confiarme? Sí, siempre, tú sabes eso. Yo he estado teniendo sueños. ¿Qué significa? Los sueños hacen buenas historias. Todo lo importante ocurre cuando estamos acostumbrados. ¿Y tú? ¿Quieres unos músculos? ¿Quieres? Más musculoso. No. Somos House Atreides. No hay una llamada que no nos respondemos. No hay una fecha que nos detuvimos. Lleguen, Karol. Lleguen. ¡Córala, no! ¡Carola! No, no se lo conocemos más. ¡Para ver! ¡House Atreides! ¡Accepta! ¡Ahí se van a poner Arrakis! ¡Sélo! ¡Eres un hombre! ¡Ay, no me digas eso! ¡Ay, el internet! ¡Deme un segundito! ¡Lleguen en mi mente! ¡Ahí está Jessica! ¡Vamos conmigo! ¡Vamos conmigo! ¡Tienes que estar listos! ¡Wow! ¡No hemos conocido a Harkonnen! ¡No hemos conocido a Harkonnen! ¡Están brutales! ¡Ahí está! ¡Ahí está el hijo de Duke! ¡Ahí está el hijo de Duke! ¡Ay, el desgraciado de él! ¡Bien! 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 ¡Oh no hemos conocido a Harkonnen! ¡Ahí está Duncan! ¡Ahí está Duncan! ¡Pelíame con Harkonnen! ¡Pero no soy el futuro a Harkonnen! Ahí está, el gusano Un gran hombre no busca llevarlo Él se llama a él Pero si tu respuesta es no Estás siendo la única cosa que yo nunca necesitaba ser Mi hijo Si algo suceda ¿Protectas a Paul? Con mi vida Es Bukeleto con Jessica ¿Ves cuando se conocen? Sí lo vi No manches Pausa Que trailer más Se me está cayendo, perdóneme Que trailer más, más, más revelador No sé hasta qué punto vayan a abarcar de la novela Según el director Denis Villeneuve Iban a cortar la novela en dos partes No sé en qué parte la vayan a cortar La novela de por sí es muy larga y abarca muchas cosas Y en mi opinión A mí me encanta mucho La forma en la que Frank Hebert Describe toda la cultura Y todo lo que representa Doom Para los Fremen Chani me gusta como se ve Me gusta como se ve este Javier Bardem como Ay, se me olvidó su nombre Es que aquí está Se me olvidó su nombre Pero ahí está También como la líder de los Fremen Que ya sé cuál es su destino Obviamente sabemos el destino Creo que de esta mujer Entonces creo que es interesante Saber qué va a pasar con los personajes Y de Paul Ya vieron los ojos azules Si todo sale bien Yo creo que sí van a abarcar Bueno, esperemos No sé si sea cierto Si van a cortar la novela en dos No sé en qué parte la vayan a cortar Pero si sí van a hacer la película completa Con todo lo que representa la historia Y hasta el final Los ojos azules de este Paul Representan que se viene lo fuerte Entonces Pues lo del varón Harkonnen El varón Vladimir No lo vi No se ve bien su rostro Se ve obviamente bien Stellan Skarsgård Pero no se ve si Si lo van a representar como es Que es un hombre Gordo, feo, así horrible Que hasta viola niños Bueno, no viola Le gusta violar jóvenes O sea, le encanta No sé por qué Ay, me da asco Y Jessica y todos los demás Está muy bien Entonces Pues no sé qué más puedo decirles Vayan a ver Dune Cuando salga Dune Vayan a verla Y va a ver videos en el canal Sobre Dune Así que De aquí le dejamos Mi nombre es Yalil Khan De Boy Meets Books Para ustedes Y espero les haya gustado Mi video reacción a Dune Y yo quiero ver más De los gusanos de arena Así que Bye, bye ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal!